Hoy aprenderemos a generar un respaldo de los archivos Joomla. Comenzamos. Bien, como primer punto para generar un respaldo sin necesidad de ningún tipo de extensión, nos vamos a dirigir a tu hosting, al administrador de tu hosting. Puede ser Ferozo, puede ser cPanel, puede ser CWP, puede ser cualquier tipo de administrador. En este caso, estamos trabajando bajo un entorno cPanel. Podemos observar aquí. Vamos a dirigir al administrador de archivos y vamos a identificar la carpeta en donde tenemos nuestro sitio web. Por lo general, siempre es la public.html, pero por ejemplo, si en el mismo hosting alojas más de un sitio, pues tienes que dirigirte a la carpeta contenedora del sitio web. Yo le voy a dar clic a public, que es el sitio web que vamos a respaldar hoy. Y vamos a seleccionar todo, señores. Vamos a seleccionar por completo el contenido de esta carpeta. Es importante que al momento que hablemos en configuración, activemos los archivos ocultos. Esto que vemos aquí, para que de esta forma no se nos pase por alto ningún tipo de archivos. Vamos a darle clic en seleccionar todo. Y vamos a generar un zip, un comprimido del sitio web. Primero le vamos a dar clic en seleccionar todo. Y luego le vamos a dar clic en comprimir. Vamos a generar un archivo zip y compres file. Vamos a esperar el proceso de compresión. Es importante esperar, es de acuerdo al peso de tu sitio web. Bien, una vez que generaste el respaldo, te va a aparecer así los resultados de compresión. Le vamos a dar close, ok. Bien, aquí nosotros respaldamos todo el contenido de la carpeta, ok. Sin embargo, aquí dentro de esta carpeta hay dos sitios web más y hay un sitio web anterior. Es decir que este peso de 894, pues es casi un giga, es precisamente derivado a que hay varios sitios web. Pero no importa, porque así también tienes respaldado pues todo lo de la carpeta pública. Si llega a haber una infección o algo, pues tú ya tienes el respaldo del todo el público HTML, ok. Vamos a hacer la descarga de forma habitual. Le vamos a dar clic en descargar y vamos a esperar el proceso de descarga. Va a ser algo tardado porque pues son 894 megas, así que vamos a esperar con paciencia. Bien, pero en dado caso que nada más quieras respaldar los archivos del sitio web actual, entonces vamos a hacer la selección previa. Vamos a darle clic en seleccionar todo y con el botón oprimido de control y vamos a deseleccionar los sitios web que sepamos que no corresponden a la página. En este caso es sitio web 102016, Metálicos del Bajío y MEP, ok. Los demás sí corresponden a este sitio web, así que no hay ningún problema. Le vamos a dar clic, o sea, si se dan cuenta ya los deseleccioné, ya les quité la selección, ya se ven en blanco y ahora sí puedo generar un comprimido únicamente los archivos del sitio web actual. Le voy a dar clic en comprimir archivos de nuevo y vamos a esperar el proceso. Cuando termines la compresión, los resultados podrás ver que, pues, la compresión de esta nueva versión, pues, son 600 megas menos, ok. Entonces podemos observar que el zip generado, pues, ya no pesa 800 megas como el día hace rato, ya pesa 200 megas. Vamos a proceder a descargar el archivo. Mientras descargas el archivo, puedes dirigirte al cPanel de nueva cuenta y ahora te vas a dirigir al área de phpMyAdmin. En esta fase es importante que conozcas qué base de datos, en dado caso de que tengas un WordPress, un Joomla, un Drupal, un e-commerce, PrestaShop, etcétera, o una base de datos enlazada a tu tienda, es necesario que sepas cuál es la base de datos de tu sitio web. En nuestro caso es Movilia MEP 2021, yo le voy a dar clic y le voy a dar clic en Exportar, ok. Una vez aquí, le voy a dar en Continuar y ya se están generando los dos respaldos, como podemos ver en la parte inferior. El respaldo de 200 megas y el respaldo de la base de datos. También va a tardar según el peso de tu base de datos. Si tú no estás seguro de cuál es la base de datos que corresponde a tu sitio web, puedes identificarlo de una forma más fácil en el archivo Configuration. Le vas a dar clic derecho, le vas a dar Editar, Editar, y vas a encontrar aquí los datos de tu base de datos en la línea número 18. Esta es la línea. En este caso no puedes ver el nombre porque estamos protegiendo los datos del usuario. Sin embargo, aquí te aparece cuál es la base de datos. De esta forma tú ya tienes un respaldo de tu sitio web de forma nativa. Una vez que termines de descargar la base de datos, es recomendable que elimines los comprimidos para que de esta forma no haya posibilidad de intrusiones de seguridad. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, activar la campanita,